Música El día de hoy vamos a conocer la granja Uchari, donde han recogido a los animalitos de granja que han sido maltratados, abandonados y vamos a dar este recorrido para conocer a Lalito, a Nube, a Teo, entre otros. Uchari, granja educativa y refugio, se especializa en rescatar y dar un hogar a los animales de granja, víctimas de la explotación ganadera, abandono o maltrato. Se busca crear conciencia sobre el cuidado animal entre los niños de educación básica, por ello tienen recorridos escolares. Dejamos de lado también que son animalitos de granja que también pues obviamente necesitan un apoyo y como todo animalito tienen conciencia, tienen sentimientos y pues también se ocupa de un cuidado y un respeto hacia su vida. Al no contar con apoyos gubernamentales buscan donaciones en especie o monetarias. Son animalitos rescatados que tenían pues una vida muy pésima, ahorita tenemos, contamos más o menos con 35 gallinas y gallos, que muchos también fueron nacidos ya aquí en Granja Uchari y otros han sido rescatados. Las instituciones educativas o familias que quieran asistir pueden hacerlo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados de 9 a 12. Piden llevar comida para los animalitos, grano molido, alfalfa, zanahoria, insumos que son utilizados para alimentarlos durante la visita. En la cámara Michela Ayala para Meganoticias informa Fabiola Vázquez.